Ya viene toda la emoción del deporte en los Juegos Intercolegiados Súperate 2014. Viernes 6 y sábado 7 de junio, los deportistas demostrarán de qué están hechos. Juegos Intercolegiados 2014 Súperate. Con entrega de implementos deportivos, aeróbicos, fútbol de salón y atletismo. Apóyalos y que ganen los mejores. Invita la Coordinación de Deportes y Alcaldía de Nunchia, marcando la diferencia.